Soy Reyes Ruiz y estoy aquí con Javier Botía, campeón del mundo de mentalismo. Estamos maquinando algo. Vamos a daros una muestra de lo que va a pasar el sábado día 13 a las 9 y media de la noche. Mirad, dos cucharas con la misma curvatura. Tú actúas de testigo, Reyes. Vale. Sólida. Son normales. Sí, te voy a pedir que me guardes una en tu mano. Vale. Y ahora voy a doblarla, empleando una técnica china que en China ya tienen que comer con palillos. No ha quedado ninguna. Observa. Espera, quiero que veas que no se trata de ningún efecto óptico, que ha sido real e impresionante. Increíble. Ya bueno, pero Javier, mira yo en un plis plas, la pongo derecha. Creo que formamos un equipo fantástico. Yo las doblo, ella las endereza. Deberíamos hacer un espectáculo, ¿no te parece? Sí, en la Coba Gran, el sábado 13 a las 9 y media.